hola cómo están el día de hoy continuamos con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la B vamos a dibujar un bosque entonces empezamos dibujando el tronco de un arbolito de esta forma baja por acá sube más o menos hasta aquí baja y el tronco vuelve a salir nuevamente por acá se abre un poco por aquí vamos a hacer otro arbolito llega más o menos hasta acá y por acá vemos que se ve una rama por este lado vamos a hacer otro más de esta forma así estamos haciendo en principio solo los troncos de los árboles y ahorita vamos a hacer todas las ramas entonces baja por acá otro tronco por acá vamos a hacer varias líneas ahora vamos a hacer otro árbol se ve un poco más grande viene por aquí se alcanza a abrir un poco por acá sube hasta aquí y aquí vemos que tiene otra ramificación por acá entonces se abre un poquito y baja por acá de esta forma hasta aquí más o menos hasta aquí más o menos y finalmente aquí vamos a hacer otro más grande que viene más o menos hasta acá sale por acá así una rama bien grande por acá sube otra cerramos esa hacemos otra un poquito más pequeña la cerramos y aquí hacemos una bien gruesa que llega más o menos hasta acá entonces ya tenemos los árboles ahora vamos a hacer las hojas entonces hacemos como nubecitas vamos empezando aquí vamos empezando aquí por este aquí vamos a hacer también unas nubes donde donde están los troncos procuramos hacer una y este árbol es bien grande rondoso llega prácticamente hasta este de acá entonces este sube por acá también vamos a hacer una nubecita por acá se abre un poco llega hasta acá esta se sube y la llevamos hasta acá entonces solo vamos haciendo curvitas de esta forma ya tenemos nuestro primer árbol exigente entonces vamos a hacerle hojitas llegan acá a tocar con este y por acá hacemos otras curvas viene más o menos hasta acá por aquí vuelve a subir y unimos hasta aquí haciendo puras curvitas de esta forma así ahora vamos a hacer este por acá este prácticamente se une con este así aquí vamos a hacer también las onditas que unen por acá y este grande de aquí va y se une con este más o menos así y sale por aquí arriba este es un árbol bien grande vamos haciendo así nubecitas por aquí podemos cerrar también aquí le podemos meter un poquito más de volumen otras curvitas por acá y de esta forma así y de esta forma así y de esta forma así como una nubecita encima de los árboles vamos dándole forma a nuestro bosque entonces ya está tomando más vida de esta forma aquí vamos a hacer otras curvitas otras más por acá una por este lado y unimos acá de esta forma aquí vamos a hacer entonces otra nubecita por acá y unimos desde acá hasta acá hacemos por aquí otro circulito ahora vamos a hacer podemos usar un marcador un poco más delgado para poner aquí como un poquito de pasto entonces hacemos como una línea así como una línea así como suba y baja va subiendo va bajando esta forma así y le vamos dando como la formita o el tamaño al bosque que estamos dibujando por aquí al frente podemos poner un poquito de pasto unas línecitas así otras por acá unas línecitas dándole un poco de volumen vamos a hacer por aquí también un poquito más de pasto podemos ponerle por aquí como unos arbustos por aquí otros de esta forma darle un poquito más de vida al bosque de esta forma también podemos hacer unas línecitas a los árboles de esta forma otras por acá otras línecitas así otras más por acá darle un poco más de aspecto de árbol así podemos hacer unas líneas por acá también tenemos acá bien hacemos otras líneas de esta forma y aquí podemos hacer inclusive como esos circulitos que tienen los árboles de esta forma hacemos otras líneas por acá una parte de abajo de la raíz aquí hacemos más detalles así por acá también por aquí le podemos poner un poquito más de pasto hacer otro arbusto por acá sale grande detrás del detrás del bosque y de esta forma muy fácil muy rápido sencillo hemos hecho otro dibujo de una palabra que empieza por la B en este caso un bosque un bosque un bosque Gracias por ver el video.